No es verdad, como dijo un periódico, está reglamentado y nosotros cada vez, en cada momento que hemos tomado alguna acción a través de decisiones del Consejo Universitario, incluyendo la cancelación del nombramiento de algún profesor que haya violado, obligando o actuando compulsivamente para que estudiantes compren un libro o le compren un folleto o lo que sea. Eso está prohibido. Donde se explica y los investigadores buscan minuciosamente hasta la saciedad todo lo que Martí pudo haber dicho y comentado en todos estos discursos, textos, libros de poesía, etc., escritos en el siglo XIX en su época. Gracias por ver el video.